Estar tan lejos de casa es lo de menos ¿Cómo querría poderte ver? Tocarte el pie Saludos 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 Y simplemente cantarte algo, el ruido del tapón al ser descorchado La cabeza un poco oída es la historia de mi vida Si no me sale bien, lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar Paso de no tener nada No tener nada, de nada Las cosas que antes olvido Son las que tengo a mano Quiero una libreta Que me quepa entre las manos Sábanas limpias y blancas Vamos derechos al amor Eso del amor Y las palabras a las que acudís Me las he perdido Vamos derechos al amor Tal amor, tal amor, tal amor Amor, amor, tal amor Amor, tal amor Amor, tal amor Amor, tal amor ¡Suscríbete al canal! 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 El gato family ya tiene algo más de diez años Y ya no pescares en la piscina de Modesto No echas de menos el polvo y la humedad Tienes que volver 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 Tienes que volver